Con motivo de la festividad litúrgica de la Madre del Buen Pastor, instituida en Roma por el Papa Pío VI el 1 de agosto de 1795, este sábado 20 de abril se celebrará una Santa Misa en honor y gloria a nuestra Soberana Emperatriz de los Cielos y Tierra, María Santísima Divina Pastora de nuestras almas. El culto dará comienzo a las 8 de la tarde con un rezo de la Sacrosanta Corona de la Divina Pastora que precederá a la Santa Misa. Este se celebrará en la Parroquia Matriz de San Juan, redil eucarístico de la Divina Pastora. La Sagrada Cátedra será ocupada por José Tomás Montes Álvarez, vicario episcopal de la zona este y párroco de la Matriz de San Juan y de la del señor San Sebastián de Marchena. Intervendrá el Grupo de Cámara Santa Cecilia. Por su parte, la bendita imagen de la Divina Pastora estará expuesta en sol en neves a manos la tarde del sábado y el domingo hasta la una de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.